A continuación, desde el hermano país de Argentina, llega para su conferencia la escritora Liliana Vodok. Liliana es escritora de por sí, cursó la carrera de licenciatura en licenciaturas modernas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha recibido muchas distinciones, como el premio de la Fundación, el libro a la mejor obra literaria juvenil del año 2000, el primer premio de narrativa 2001 de la Fundación Fantasía Infantil y Juvenil, el premio Calidoscopio Venezuela, Ganadores Juveniles 2003, entre otros. También obtuvo la distinción White Reps 2002, otorgada por IBI. Su obra, La Saga de los Confines, se ha traducido al italiano, alemán, francés, holandés, portugués, inglés y japonés. Entre sus obras tenemos, Sucedió en Colores, Amigos por el Viento, La Entrevista, El Mapa Imposible, Los Días del Venado, primer libro de la Saga de los Confines, Los Días de la Sombra, segundo libro de la Saga de los Confines, Los Días del Fuego, tercer libro de la Saga de los Confines, Diciembre Superálbum, Relato de los Confines, Oficio de Búhos. Ella desarrolla la conferencia La Literatura para Niños y Jóvenes, una ciudad llena de puentes. Bienvenida Liliana. Gracias. Bueno, entonces, buenas noches para todos y para todas. La verdad es una enorme, enorme alegría estar aquí por primera vez en Perú y de la mano de una de las cosas que más amo hacer y que seguramente amamos todos los que estamos acá, que es la literatura para niños y para jóvenes. Así es que agradezco enormemente al Grupo Santillana y, pero muy especialmente a ustedes que están acá, que están haciendo presencia y haciendo corazón para impulsar esta tremenda tarea que es llevarle la literatura a los niños y, repito, la literatura a los niños. Porque es ahí, en ese lugar y en esa palabrita, a donde me voy a detener. De verdad se ha dicho todo lo más importante, todo lo más importante. Coincido con todo lo que escuché. Le pongo la firma ahí, al toque. Así es que tampoco quiero aburrirlos con una redundancia que me parece totalmente innecesaria. Entonces, mi plan viene más o menos así. Aportar alguna cosa, si es que puedo, contarles un poco de lo que yo creo que es escribir para niños. Compartirles un cuento, porque en todo caso de eso se trata, a modo de cierre y después, si hay preguntas, buenísimo. Así es que cuando uno piensa en literatura, dejemos para niños, de eso lo ponemos después. Uno piensa en palabra y en ficción, ¿cierto? La materia prima y el propósito. Es muy raro pensar que un escritor deje de lado la reflexión amorosa, casi obsesiva, sobre la palabra. Es como si al pintor no le importara el espesor de sus óleos, las tonalidades de sus pinturas. Es como si al actor no le importara el estado de su cuerpo y de sus cuerdas vocales. En nuestro barro, nuestra materia prima es la palabra, es el lenguaje. Entonces, me parece que es bien importante y bien necesario, en primer lugar, que las amemos. En primer lugar, que las amemos, porque nos constituyen, porque poco y nada somos sin ellas, casi nada y nada, me atrevería a decir. Y porque claramente, en la manera de entretejerlas, en la manera de decirlas, de confundirlas, reside o no el hecho literario. Porque, en todo caso, si uno habla de literatura, está hablando, hoy se dijo también aquí, se está hablando de la forma, se está hablando del cómo se cuenta, mucho más del qué se cuenta. La verdad, el qué se cuenta, a mí me tiene, en general, bastante sin cuidado. Uno puede contar una gran historia, una historia así, chiquitita, pero eso no hace la diferencia. Hace la diferencia, hace la diferencia, la forma. Y, bueno, y pensando en la palabra, a mí me parece que siempre es bueno acudir a los que más saben de ella, que son, en todo caso, las sociedades orales, que son muchas más de los que creemos, ¿no? A veces pensamos que las sociedades escriturarias son la mayoría y la verdad que dicen los que saben mucho de esto que no es así. Y las sociedades orales, las sociedades que descansan en la palabra pronunciada, en la palabra repetida, saben mucho de ella y la respetan mucho. Y a mí me parece que como escritores y como mediadores y docentes y abuelos y papás y abuelas y lectores y lo que fuere, tenemos mucho que aprender de eso, ¿no? Y hay como algunas cosas que a mí me parecen que son lindas, bien lindas para tener en cuenta. Dicen, los que saben en las sociedades orales, que la palabra no es ingenua, que la palabra no es vana, que la palabra no es neutra, que la palabra pesa, que la palabra daña, que la palabra sana, que la palabra hace realidad. Es bastante frecuente escuchar decir, bueno, che, pero tanto problema si al final solamente le dijo. Ah, solamente le dijo. Me parece que hay que como tener cuidado con eso, ¿no? Porque el que dice hace, el que dice amor genera amor, el que dice odio genera odio, el que dice mentiras genera mentiras. Y entonces como escritores y como promotores saber que la palabra suena, pum, pum, como un acto, como un objeto, que no es virtual, ya que está la palabra tan de moda. No es virtual la palabra, ¿qué va a ser virtual? Es contundente. Al lado de eso está el tema de la responsabilidad que implica hablar, y mucho más escribir, y mucho más escribir para niños. Y cuando digo responsabilidad, digo, por favor, que no se piense en formalidad, en grandilocuencia, en severidad, en miren qué difícil hablo, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Tiene un poco que ver con esto, ¿no? Que estaba diciendo antes. Ejercer la palabra, sobre todo si la ejercemos los adultos hacia los pequeños o hacia los jóvenes, de verdad debería ser un acto extremadamente responsable. Entendiendo como responsable, amoroso y respetuoso. Esta cosa de que, total, si escribo para pibes, acumulo un par de diminutivos, un osito, un conejito, el que le duele la pancita, y la mamita le dice que tomé la sopita, y un par de pavadas más, y más o menos, armé un cuento. Esa tremenda irresponsabilidad en el ejercicio de la palabra, bueno, claro, después hace estragos. Después hace estragos. Y hay otra cosa bien interesante que saben los oradores, y que es esta cosa que como que vive en los límites de la palabra y que de alguna manera la configura. No hablo de ninguna cosa rara, hablo del silencio. Hablo del silencio tan necesario y tan valioso para la vida humana y también para la literatura. Los que escribimos para niños, y digo los que escribimos y por favor, digo también los que elegimos libros para nuestros niños. Tenemos que pensar que a veces lo más importante de la literatura es lo que la literatura no dice. Lo que la literatura se calla, porque a todos nos cansan los textos explicativos, a donde todo, absolutamente todo está dicho, vos decís, sí, ya te entendí, está bien. Miren, hay un poema chino que para mí es viejísimo, tan viejo que es chino, no, tan viejo que es anónimo, y que para mí es como un ejemplo espectacular de lo que es el silencio para la literatura. Miren que es un poema que relata básicamente, o solamente les diría yo, el acto sexual de un hombre y de una mujer. Ustedes escuchen, es cortito, y fíjense si el chino este dice algo más que lo estrictamente necesario para contornear un silencio. Dice, maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín, pero tú llegaste, y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica, y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara. Tremendo chino, no me digan que no, la tenía re clara, las mujeres caían así como... Digo, eso hay que aprender para hacer literatura, a callarse la boca a tiempo. Cuando hacemos literatura para niños tenemos la tendencia a creer que, pobrecitos, le vamos a tener que explicar todo bien explicadito para que lo entiendan, y la verdad que eso va en desmedro tremendo de la literatura, porque vuelvo a decir desde mi punto de vista, en mi opinión, el silencio en la literatura, en la vida también, en los programas políticos sobre todo, pero bueno, en la literatura especialmente el silencio es muy semántico, está muy cargado de significados. Y bueno, y un poco pensando en esto de la importancia de la literatura, de la importancia de que nuestros niños lean y de que nosotros leamos para que ellos lean, porque a veces les tiramos el problema que es básicamente nuestro, a mí me parece que hay que hacer como una primera tarea importante y necesaria, ineludible, diría yo, y que tiene que ver con lo que podamos hacer entre todos como sociedad adulta, que es reconocerle al pensamiento artístico y al pensamiento poético la categoría que de verdad no tiene, la categoría que de verdad no tiene, porque el arte es una forma de conocer el mundo, eso me parece que es como que estaría bueno que lo tuviéramos claro, que lo tuviéramos claro en los programas educativos, que lo tuviéramos claro en casa, leer un cuento y vuelvo a decir, porque por ahí se puede entender que estoy hablando de leer cosas, uff, recontrasesudas, no, 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 digo, atravesar el lenguaje artístico, pensar artísticamente el mundo, tiene que ver con conocerlo de una manera, pero yo diría absolutamente única y particular, ¿está el cielo ahí? ¿está el cielo ahí? ¿me lo explica un físico? yo me saco el sombrero, está muy bien, el tipo hace un trabajo extraordinario, hace falta que el físico nos explique el cielo, ahora la verdad es que si un poeta no me explica el cielo, yo tengo un conocimiento absolutamente incompleto del cielo, más me atrevería a decir, el cielo más útil es el cielo de los poetas, uno cuando está angustiado, cuando el hijo no llega a casa, cuando el marido no vuelve de la guerra, cuando algo pasó para bien o para mal, uno levanta los ojos, no hacia el cielo de los físicos, que encima dicen que no existe, sino hacia el cielo de los poetas, así es que la verdad es que a mí me parece que la literatura es absolutamente necesaria, no es un adorno, no es la frutilla de la torta, ya lo sabemos, es el agua y el pan, absolutamente necesaria para entender el mundo en el que vivimos, el mundo en el que transitamos, para conocernos, y acá viene lo de puente, es un puente hacia nosotros mismos, y es sobre todo un puente hacia los otros. Con la literatura infantil y juvenil nos pasa una cosa particular que creo que no les pasa a los escritores que hacen literatura general o literatura para adultos, y es la presencia tremenda también, se habló de eso hoy, por eso digo, voy a repetir, de los mediadores, entre nosotros y el niño hay una barrera institucional, un niño difícilmente vaya a comprar un libro solo, difícilmente le pregunta al librero, che, ¿qué tenés para darme? Que hable de la problemática en la escuela, ah, mirá, sí, no, no pasa eso, son los maestros, son los papás, son las instituciones religiosas, son los ministros de educación los que deciden lo que van a leer nuestros niños. Y entonces ahí se armó un lío bárbaro porque los mediadores a veces tienen exigencia de lo más diversa, exigen valores, hasta ustedes habrán visto por ahí, hasta en los concursos de literatura se exigen valores, se premian valores, los mediadores exigen utilidad, cuántas veces a uno le han dicho o le han preguntado, che, ¿no tenés alguna novelita que hable de la guerra de la triple alianza? ¿Qué sé yo? Es raro, es raro porque la literatura alcanza por sí misma, no necesita un valor agregado, hablar de alguna cosa, si habla buenísimo, está bien y aprendemos de una manera particular, pero se le pide como una utilidad extra, como si el arte solito no alcanzara, ¿no? Es esta una cosa que le pesa a la literatura todo el tiempo. Bueno, por no hablar de cuando se exigen dogmas, yo hago bastante literatura fantástica porque amo lo fantástico, porque me parece que es un registro potente para pensar la realidad, y en muchos colegios, me ha pasado muchas veces en la Argentina, por ejemplo, en muchos colegios a donde dicen contundentemente en este colegio no entran hadas y duendes, pongamos por caso, y digo, ¿por qué le tendrán tanto miedo si no existen? Y a mí me parece que lo que les da miedo, en definitiva, al mundo adulto, digo, nos da miedo, es que la literatura nos proponga que hay otro mundo posible, que hay otro orden posible, que todo lo que nosotros construimos como sociedad, nos guste o no nos guste, es una construcción, y no es algo que está dado de una vez y para siempre, que nosotros ordenamos los colores, los puntos cardinales, el tiempo, el sexo, la vida, la muerte, así, y que puede haber, y felizmente hay, otros pueblos, otras culturas, otros lugares, a donde todo eso se ordena de otra forma, y eso es lo que a veces propone la literatura fantástica y lo que nos asusta tremendamente como mediadores. La magia suele asustar a los mediadores también. Entonces, lo que nos pasa a los escritores de literatura infantil y juvenil es que tenemos que lidiar no solamente con el lenguaje, no solamente con la metáfora, no solamente con la historia, con los personajes, con los protagonistas, hay que lidiar con esto que sabemos que va a suceder, que es, de alguna manera, la cortina, el colador, si ustedes quieren, de los mediadores, que van a decir, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto, a lo mejor ponele, y esto claramente incide, me parece que de una manera muy contundente, en los textos literarios que llegan a los niños. Y bueno, y casi, casi como para ir terminando y después leerles un cuento, dos cositas más. Una cosa que tiene que ver con la confianza que está bueno tenerle a la ficción, porque también pasa muchas veces, ustedes habrán escuchado decir, no, mirá, esta es una novela basada en hechos reales, como si eso también fuera un plus, ¿no? y la verdad es que la ficción también está basada en hechos reales, ¿cómo diablos hace uno para inventar una cosa si no es desde lo que conoce? Pongamos que no hace un referente real, ¿no? Que esta no sea mi tía, que este personaje no sea mi papá, que este personaje no sea Maradona, pero no importa, pero hay referencias reales atrás. Y la ficción, acá les voy a contar una anécdota, y la ficción es tan poderosa a veces para salvarnos, cuando yo era muy chiquita murió mi mamá, yo iba a la escuela, iba a primer grado, por ahí, y me transformé casi inmediatamente en una niñita muy, muy, muy mentirosa. Pero no mentía para sacar algún provecho, fabulaba, fabulaba, mentía, todos los días me pasaba algo, me perseguían, me tiroteaban, me encontraban, qué sé yo, me mordían perros, me corrían tigres, jaguares, camaleones, de todo. Un día, llegué a la... O a ver, esto yo, esto que les cuento ahora, no lo pensé en ese momento, pero la vida tiene, digamos, el gran tesoro de la memoria y uno entonces trae cosas a la cabeza y las entiende. Un día, llegué a la escuela diciendo que había estado ciega, alegremente, el verosímil no me importaba nada. Llegué a la escuela diciendo que había estado ciega todo el día, que me había puesto el guardapolvo, le decimos nosotros, no sé, delantal, que me había puesto mi guardapolvo, que había tomado el desayuno, que había tomado el colectivo, que había llegado a la escuela, ciega, hasta la esquina, donde me había vuelto la vista, obviamente. Bueno, llegué y se los conté a mis compañeritas y mis compañeritas, ahora lo infiero, deben haberse lo dicho a mi señorita, porque cuando yo entré al aula, después, en el primer recreo fue esto, yo entré al aula y mi señorita había armado un grupito así de chicos y cuando yo entré a la voz de la seño empezaron a cantar todos juntos mentirosa, mentirosa, fácil no fue, vamos a decir que eran señoritas de hace 50 años atrás, que habían leído pocos de didáctica y eso, pero lo que yo no le pude explicar en ese momento, porque bajo ningún punto de vista lo pude entender, pero sí lo entendí no hace tanto, después de todo, que la verdad no le estaba mintiendo tanto, que sí estaba ciega y que sí andaba un poco a tientas por la vida, que la ficción me estaba salvando, que era mi única manera de decirlo, que no tenía otra maldita manera de decirlo que contando una ficción, así que a mí me parece que este tema de la ficción bueno, es respetable, hay que pensarlo seriamente, no hay que atribuírselo a esto, a la cosa buena, a la invención, a la cosa vacía, al divertimento, bueno, son mentiras, bueno, las mentiras son una cosa importante y de vez en cuando, no estoy haciendo una apología del delito, estoy diciendo que a veces la ficción nos puede ayudar a atravesar las, bueno, las tempestades más complicadas y las tormentas más difíciles, con lo cual, digo, también está bueno pensarla desde ese lugar y proponérselas a los niños desde ese lugar, hoy se habló mucho aquí de la empatía, hablaba Mónica de la empatía y yo creo que, y hablaba también de la emoción y me parece que esto es absolutamente fundamental, hay un puente emocional que tiende la literatura de manera constante y permanente, vieron que raro eso que pasa también, qué cosa que voy a repetir todo, también se dijo acá, uno ve que mataron a una persona, uno lo ve, uno está comiendo y lo ve en el noticiero y uno dice alguna cosa, no se puede vivir así, che, ya esto es un loquero, la inseguridad y uno sigue comiendo o a veces cambia de canal, para ver esto mejor no veo nada y cha, y es un ser humano al que mataron a lo mejor a cinco cuadras de mi casa, sin embargo yo leo una novela, acompaño en el tránsito a un personaje y termino llorando como un loco en la última página cuando el malvado escritor me lo mata, es raro y es raro, ¿no? porque uno llora por un ser de ficción lo que a veces no llora por el vecino y a mí me parece que eso no es para rasgarse las vestiduras, está bueno para usarlo como una potencia de eso se hablaba, ¿no? esta potencia extraordinaria de la ficción que me hace llorar por Romeo y Julieta cuando de más ya sé que se van a morir, hasta esa maravilla tiene la ficción, me la cuenta mil veces y mil veces lloro, es decir, esta mujer es tarada, no sabe que se van a morir, no sabe que el sacerdote se equivocó, le cose el veneno, sí sé, sí sé, pero cada vez que llega ese momento el nudo acá, porque esa es la ficción, esa es la ficción y si nos perdemos de esa fuerza y nos perdemos de lo más importante, entonces, digo, me parece que está bueno pensarlo así, pensarlo, digamos, pensar la ficción con esa potencia, bueno, tan maravillosa y tan extraordinaria que tiene, capaz de hacernos emocionar por un prójimo que no existe, porque después pasa esto que, digamos, también se mencionaba ahora, después se puede hacer el traspaso, el traslado, la transpolación y decir, a ver, ese prójimo ficcional puede ser este prójimo que está acá de carne y hueso o puedo ser yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que simplemente era un poco esto lo que quería comentar con ustedes para, nada, para que nos pongamos a amar la literatura y a transmitirla con, bueno, la pasión que se merece, no porque sea el trabajo que hacemos nosotros, la verdad, sino porque me parece que realmente es una herramienta social que a veces está muy escasamente utilizada, ¿no? Muy, muy, muy poquito, muy poquito para lo fuerte, para lo potente, para lo eficaz que es la literatura y el arte, porque también viene a cuento recordar que la literatura es un arte, no sé por qué siempre la ponen aparte, arte y literatura, dicen, y esto, ¿qué es? Y es arte, es arte hecho con palabras. Dije que era la última, pero me acordé de una más, que se las cuento ahora sí antes de leérselas, pero no es caprichosa la anécdota, simplemente se las cuento porque tiene que ver con el primer impacto que yo recibí hace muchos años atrás, también una niña y también un poco relacionado con esta situación que les comenté y que para mí tiene que ver con lo que quiero recobrar cada vez que me siento a escribir o cada vez que me siento a leer o cada vez que pienso en regalarle un libro a un amigo, a una amiga, a un hijo, a lo que fuera, a un vecinito, a un alumno, qué sé yo. Volvemos a la infancia, ya saben que mi mamá había muerto cuando yo era chiquita, pero no saben que mi papá quedó solo con cuatro hijos, yo era la más pequeña, y la verdad es que yo supongo y hasta recuerdo en algún punto que eso se transformó en un lío fenomenal, en un lío tremendo, esa casa con cuatro niños, mi papá que no era ni un apoderado ni un intelectual, simplemente un obrero en una fábrica de cemento allá por la provincia de Mendoza, a lo mejor algunos la conocen. Y vaya a saber qué cosa lo iluminó, vaya a saber qué cosa porque el tipo entendió algo con la literatura, entendió alguna cosa y entonces generó una costumbre en casa, una cosa que sucedía los viernes, miren, no los jueves, no los sábados, no los martes, no los miércoles, los viernes, a cualquier hora, no señor, porque la literatura es ritual también. A las cinco de la tarde sonaba la sirena tú larga, salían los obreros, llegaba mi papá, tomaba mate y entonces venía lo que él llamaba los cuentitos, los versitos, perdón, los cuentitos los escribí yo, los versitos de colores, ¿no? Él nos inventaba unas adivinanzas para que nosotros que éramos chiquitos adivináramos el color y una vez más las repetía cada viernes porque había inventado dos o tres y no inventaba todos los viernes versitos distintos y nosotros cada viernes hacíamos esto que hacen los niños solamente, hacíamos como que no sabíamos, hacíamos como que estábamos adivinando cada viernes lo mismo. Entonces, él decía, era para adivinar el color, hagamos la prueba a ver si a ver si jugamos un ratito. Mi papá decía, cuando cae la nieve, la mansa gaviota no teje tricota de gruesa lana, ella toma leche dulce y calentita en una tacita de porcelana. ¿Color? Bien. Bajo el sol de mayo, la japonesita de leve kimono llora su gran cuita, comiendo tortillas se manchó con huevo. Bien, bien. Mi papá feliz estaría. Y nosotros también. Y eso, y eso tan, qué sé yo, chiquito y cotidiano. Y eso es lo que la verdad a mí me parece lo más, y por eso retomo la palabra de Mónica, lo más importante de la literatura. Acá no había mensaje, no había moraleja, no había un gran tema, pero sí había una profunda emoción, un puente tendido, un ritual, la literatura tiene ese tempo de casi de misa en un punto, hay una cosa ritual, está bueno hacerse el tiempo especial de la lectura literaria o del encuentro literario. Entonces, bueno, nada, simplemente cada vez que escribo, cada vez que leo, repito, cada vez que regalo un libro, pienso básicamente que haga ese gesto cariñoso y sanador, me parece que con eso le basta y le sobra, no hace falta exigirle nada más, porque me parece que al cabo es seguramente lo más importante que podemos hacer con las palabras. Así es que yo entonces ahora sí les voy a leer un cuento para terminar, para cerrar, y porque, bueno, estamos en un congreso de literatura infantil y juvenil y seguro estamos todos medio cansados y bueno, vamos a leer un cuento para terminar. Es un cuento, no sé si para niños, a lo mejor para jóvenes, se llama Amigos por el viento. A veces la vida se comporta como el viento, desordena y arrasa, algo susurra, pero no se le entiende, a su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Cuando la vida se comporta de ese modo se nos ensucian los ojos con los que vemos, es decir, los verdaderos ojos. A nuestro lado pasan papeles escritos con una letra que creemos reconocer, el cielo se mueve más rápido que las horas y lo peor es que nadie sabe si alguna vez regresará la calma. Así ocurrió el día que papá se fue de casa. La vida se nos transformó en viento casi sin dar aviso. Yo recuerdo la puerta que se cerró detrás de su sombra y sus valijas. También puedo recordar la ropa reseca sacudiéndose al sol mientras mamá cerraba las ventanas para que adentro y adentro algo quedara en su sitio. Le dije a Ricardo que viniera con su hijo ¿qué te parece? Me parece bien mentí. Mamá dejó de pulir la bandeja y me miró no me lo estás diciendo muy convencida yo no tengo que estar convencida ¿y eso qué significa? Preguntó la mujer que más preguntas me hizo a lo largo de la vida. Me vi obligada a levantar los ojos del libro significa que es tu cumpleaños y no el mío respondí. La gata salió de su canasto y fue a enredarse entre las piernas de mamá. Que mamá tuviera novio era casi insoportable pero que ese novio tuviera un hijo era una verdadera amenaza. Otra vez un peligro rondaba mi vida otra vez había viento en el horizonte. Se van a entender bien dijo mamá Juanjo tiene tu edad la gata único ser que entendía mi desolación saltó sobre mis rodillas gracias gatita buena. Habían pasado varios años desde aquel viento que se llevó a papá en casa ya estaban reparados los daños los huecos de la biblioteca fueron ocupados con nuevos libros y hacía mucho que yo no encontraba gotas de llanto escondidas en los jarrones disimuladas como estalactitas en el congelador disfrazadas de pedacitos de cristal. Ya no había huella de viento ni de llantos y justo cuando empezábamos a reírnos con ganas y a pasear juntas en bicicleta parecía un tal Ricardo y todo volvía a peligrar. Mamá sacó las cocadas del horno antes del viento ella las hacía cada domingo después pareció tomarle rencor a la receta porque se molestaba con la sola mención del asunto ahora el tal Ricardo y su Juanjo habían conseguido que volviera a hacerlas algo que yo que yo que yo no pude conseguir me voy a arreglar un poco dijo mamá mirándose las manos lo único que falta es que lleguen y me encuentren hecha un desastre ¿qué te vas a poner? le pregunté en un supremo esfuerzo de amor el vestido azul mamá salió de la cocina la gata regresó a su canasto y ya me quedé sola para imaginar lo que me esperaba seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca también era seguro que iba a dejar sucio el jabón cuando se lavara las manos iba a hablar de su perro con el único propósito de desmerecer a mi gata pude verlo transitando por mi casa con los cordones de las zapatillas desatados tratando de anticipar la manera de quedarse con mi dormitorio pero más que ninguna otra cosa me aterró la certeza de que sería uno de esos chicos que en vez de hablar vieron hacen ruidos frenadas de auto golpes en el estómago sirenas de bomberos ametralladoras y explosiones mamá grité pegada a la puerta del baño ¿qué pasa? me respondió desde la ducha ¿cómo se llaman esas palabras que parecen ruidos? el agua caía apenas tibia mamá intentaba comprender mi pregunta la gata dormía y yo esperaba palabras que parecen ruidos repitió sí y aclaré pum plaf uc ring por favor dijo mamá están llamando no tuve más remedio que abrir la puerta hola dijeron las rosas que traía Ricardo hola dijo Ricardo asomado detrás de las rosas yo miré a su hijo sin piedad como lo había imaginado traía puesto una remera ridícula y un pantalón que le quedaba corto enseguida apareció mamá estaba tan linda como si no se hubiese arreglado así le pasaba a ella y el azul le quedaba muy bien a sus cejas espesas podrían ir a escuchar música a tu habitación sugirió la mujer que cumplía años desesperada por la falta de aire y es que yo me lo había tragado todo para matar por asfixia a los invitados cumplí sin quejarme el horrible chico me siguió en silencio me senté en una cama él se sentó en la otra sin duda ya estaría decidiendo que el dormitorio pronto sería de su propiedad y que yo dormiría en el canasto junto a la gata no puse música porque no tenía nada que festejar aquel era un día triste para mí no me pareció justo y decidí que también él debía sufrir entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta ¿cuánto hace que se murió tu mamá? Juanjo abrió grande los ojos para disimular algo cuatro años contestó pero mi rabia no se conformó con eso ¿y cómo fue? volví a preguntar esta vez entrecerró los ojos yo esperaba oír cualquier respuesta menos la que llegó desde su voz cortada fue fue como un viento dijo agaché la cabeza y dejé salir el aire que tenía guardado Juanjo estaba hablando del viento ¿sería el mismo que pasó por mi vida? ¿es un viento que llega de repente y se mete en todos lados? pregunté sí es ese ¿y también susurra? mi viento susurraba dijo Juanjo pero no entendí lo que decía yo tampoco entendí los dos vientos se mezclaron en mi cabeza pasó un silencio un viento tan fuerte que movió los edificios dijo él y eso que los edificios tienen raíces pasó una respiración a mí se me ensuciaron los ojos dije pasaron dos a mí también ¿tu papá cerró las ventanas? pregunté sí mi mamá también ¿por qué lo habrán hecho? Juanjo parecía asustado debe haber sido para que algo quedara en su sitio a veces la vida se comporta como el viento desordena y arrasa algo susurra pero no se le entiende a su paso todo peligra hasta aquello que tiene raíces si querés vamos a comer cocadas le dije porque Juanjo y yo teníamos un viento en común y quizás ya era tiempo de abrir las ventanas gracias gracias bueno lo mío llegó hasta acá si si tienen ganas de algunas preguntas buenísimo acá dice ¿cómo cómo te gustaría que leyera una de tus obras con mis alumnos ¿qué me sugieres para despertar este mirar al cielo de los poetas con los chicos? bueno para empezar que sigas hablando así no sé quién es a mí gracias a mí me parece que una de las primeras cosas que está bueno digamos respetar respetarnos digo como mediadores y elegir hasta donde se puede yo sé que a veces no es tan fácil pero elegir cosas que a nosotros nos conmuevan y nos interpellen y nos gusten en todo caso es muy difícil transmitir lo que no se tiene si yo no tengo sarampión no te voy a transmitir sarampión si tengo puede que sí entonces a mí me parece que está bueno siempre elegir cosas que a nosotros nos gusten y a lo mejor a lo mejor y también uno siempre dice hasta donde se puede porque sabemos que hay como rigores en las escuelas y en los programas y en la manera de evaluar pero pero aceptar que no siempre las cosas se entienden de una manera racional y que los chicos son muy hábiles en esto le preguntaban también recién a Mónica por Alicia en el País de las Maravillas y yo coincidí con ella porque los chicos le entienden desde lugares increíbles a Alicia en el País de las Maravillas no les hace falta decodificar toda la simbología que bueno que los que estudian Lewis Carroll conocen la verdad que ellos se manejan mucho por fascinación ¿no? entonces más que por demostración entonces a mí me parece que está bueno elegir cosas que a uno que a uno le llenen el corazón y de alguna manera eso se va a trasladar a los niños a ver acá dice ¿cómo crear verdaderos puentes entre el niño y la literatura entre el niño y los otros niños de la escuela? y sí digamos y en un mundo a donde los puentes más bien tienden a ser dinamitados ¿no? más que a ser construidos digamos humanamente hablando nos estamos quedando con poquitos puentes y a mí me parece que una a ver se me ocurren cosas distintas para decirles ¿no? pero me parece que una de las cosas que está bueno pensar cuando uno elige literatura es no elegir solamente la literatura espejo ¿no? esa cosa de que el chico está acá y se ve a sí mismo solamente a sí mismo personajes que hablan como él que le pasan las mismas cosas que le pasan a él a veces la literatura más que un espejo está bueno que sea una ventana hacia otra gente hacia otras culturas hacia otros tiempos porque los niños también y los niños y los jóvenes digo y todos también es cierto somos capaces de identificarnos con el otro y está bueno sentir que eso que me pasa a mí de alguna manera le pasa a un leñador irlandés del siglo pasado o le puede pasar a un extraterrestre de dentro de digamos cinco mil años me parece que esa apertura sacarles el espejo egocéntrico en el que además los niños naturalmente tienden a meterse ¿no? a mí me parece que está bueno que es una manera de tender puentes esa claro uno no sabe si por ahí la pregunta iba justo a eso o a otra cosa pero bueno ojalá que esté acertando con la respuesta cree que al escribir para niños debemos partir por superar la situación de subordinación social del niño y acercarnos a él como sujeto cultural propio y poseedor de una sensibilidad inmensamente fina y sí pero 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 absolutamente categóricamente digamos se parte de una situación de digamos de subestimación del niño ah y se juega tanto con los niños en esta sociedad ¿no? de un lado son los consumidores perfectos ¿no? hablo de niños y hablo de jóvenes se los atosiga con el que digamos para ser tenés que tener y para ser tenés que parecer se los tironea con esa verborragia del mercado absolutamente infame siniestra después nos lamentamos de que sean anoréxicos pero este bueno las imágenes de la pantalla ya lo son casi en su totalidad pero después nos rasgamos las vestiduras digo esta cosa hipócrita en la que estamos metidos y metiendo siempre a nuestros niños y a nuestros jóvenes así que sí yo creo que hay que digamos hay que partir desde un lugar de profundo respeto y con esto no estoy diciendo que no se entienda la situación del niño de indefensión del niño yo no no mandaría un niño de 5 años a cruzar la avenida 9 de Julio en Buenos Aires porque total es un igual a mí que te pese un auto no digo esto es un disparate pero sí tratarlo como un prójimo que seguramente necesita de la contención amorosa pero que a la par de eso necesita digamos de la igualdad afectiva y espiritual ¿no? me parece que sí fundamental ¿qué dice? ¿qué significa el viento? ¿el abandono o la muerte? y es un poco parecido a veces es un poco parecido a mí el otro día me decía alguien che me decía hay viento por todo el lado en tu novela es verdad hay mucho viento corren vientos todo el tiempo no sé si todo el tiempo pero es una zona ventosa mi literatura podríamos decir porque a mí me pasan cosas con el viento son momentos raros para mí lindos a veces me pasa una cosa a ver si a ustedes les pasa por ejemplo una persona está ahí quieta no corre viento y me puede parecer linda más linda menos linda le pasa una ráfaga de viento a mí instantáneamente me parece más linda no sé por qué la ropa el pelo hay algo que el viento hace con la gente que a mí me resulta fascinante me parece que es bello el viento que pasan cosas cuando corre viento en este caso en este caso en este caso me preguntan si es el abandono o la muerte me parece que es esta cosa a ver voy a tratar de ser bien breve para no cansar pero es esta cosa a la que todos le tememos pero que a todos nos pasa lamentablemente un día todo se da vuelta uno cree y sueña con que siempre va a ser todo igual todo más o menos parecido que mi hijo va a llegar a tal hora a casa que yo ya voy a tener hecha la comida que entonces voy a salir y va a estar don Joaquín sentado chau don Joaquín hasta luego señora y un día eso no pasa más porque don Joaquín si don Joaquín murió te dicen a la pucha y después mi hijo ya no vuelve más asado y lo cotidiano se desgrana se desmembra y eso nos asusta a todos me parece cada tanto corrompiendo por la vida de todos y de cualquiera entonces me parece que es más el cambio el dolor del cambio que posiblemente tenga o no que ver con el abandono y con la muerte puede tener y dice si usted fuera una docente de primaria que haría cuando sus niños responden de forma agresiva y cortante frente a esta narración oral de un cuento o que respondería frente a la frase eso es para bebés y claro nos enfrentamos como yo no fui docente de escuela primaria pero si de secundaria y cuando aquellos se ponen bravos son peores todavía a mí me parece que es una una pregunta bien difícil y me metieron en un brete bárbaro me parece que más allá de cualquier enojo que obviamente pueda surgirnos como personas como individuos como docentes estamos porque lo buscamos porque lo elegimos porque lo decidimos en un lugar de altísima responsabilidad que nos exige mantener siempre la templanza aunque a veces no es fácil siempre la paciencia siempre la esperanza siempre la esperanza a mí me parece que bueno nada simplemente dejaría correr ese comentario porque pensaría que lo está diciendo desde un lugar de dolor ¿no? alguna vez yo me enojé con alguien mucho yo menos soy siciliana y cuando me enojo agarrate y dije no me dan ganas de matarlo de pegarle no sé qué y me dijo demasiado le pegó la vida me dijo alguien muchísimo más sabio que y claro demasiado le pegó la vida y para que alguien se ría de un poema no de este este me puedo reír yo si quieren también pero para que alguien se ría de un poema de un cuento para que alguien se ría de la buena intención de alguien que está queriendo contarle un cuento debe ser porque mucho lo golpeó la vida la verdad y quién sabe si pensar en eso no nos ayuda también a trabajar con otros plazos y con otras paciencias no digo y y la última dice ¿alguna vez has tratado de pensar como niña para escribir o siempre lo haces te ha sido difícil sí ese es un es un tema enorme porque uno ya claro la perdió a la infancia y no puede recuperarla más que desde la adultez y de la manera seguramente bueno digamos seleccionada uno va seleccionando cosas y es muy difícil hacer esa traducción a mí me parece a ver cómo puedo decir esto que lo tengo medio confuso en la cabeza pero intento decirlo a mí me parece que los niños ni siquiera esperan que le hablemos como niños de hecho los niños no se leen entre ellos a mí me parece que los niños esperan que les hablemos como un adulto capaz de cuando digo agacharse no estoy hablando de minusvalerse de descender estoy hablando de encontrar la misma altura el mismo punto de vista pero yo creo que ellos esperan que les hablemos también como adultos como adultos y como hermanos que han transitado bueno más tiempo en la vida me parece que a veces nos cuesta sentirnos hermanos de nuestros niños y recién de alguna manera se hablaba del tema me parece que nuestras culturas originarias tienen eso bastante claro o muy claro más que bastante claro muy claro somos hermanos de todos y también somos hermanos de nuestros niños entonces me parece que básicamente al menos yo intento ponerme en ese lugar intento pero sin hacer sin hablar así como chihuahua no porque no me lo creo yo porque no me lo cree él y porque básicamente no creo que sea lo que él espera que yo haga la verdad no creo que sea lo que él espera que yo haga así es que hay un trabajo de traducción pero que tiene que ver con encontrar un espacio común más que con que yo digamos pretenda ser una niña a la hora de escribir o de hacer cualquier otra cosa bueno nada me queda solamente agradecerles muchísimo la paciencia y la escucho gracias muchas gracias Liliana como un recuerdo de tu paso por el Perú y estar en este congreso Patti te hará alcance de un recuerdo a continuación las palabras de la señorita Patricia Hernández jefa de producto de plan lector alfaguara infantil juvenil de editorial Santillana buenas noches amigos he visto muchos rostros conocidos muchas caras de personas que nos han acompañado no solo en esta jornada sino en muchas de las jornadas que desarrolla Santillana durante estos dos días hemos navegado por la lectura primero acompañados de Mauricio después tuvimos una mesa redonda con tres grandes personajes de la literatura peruana que todos conocemos finalizando la primera jornada con María Fernanda Heredia el día de hoy acompañados de Mónica de Oscar y de Liliana hemos recorrido este maravilloso camino que es la literatura que nos une a todos porque todos somos promotores de lectura todas las personas que estamos en esta sala somos agentes activos que estamos ayudando de alguna forma a que nuestras sociedades cambien porque la literatura como arte que es nos puede ayudar a mover montañas en nombre de Santillana les quiero agradecer el haber compartido estos dos días con nosotros el buen ánimo porque tuvimos una acogida que realmente nos sobrepasó en un momento no pensábamos que íbamos a tener tantas personas inscritas y que después más de mil cerca de mil trescientas personas estuvieran acompañándonos en esta jornada les agradecemos muchísimo el buen ánimo en todo momento la predisposición para acompañarnos y esperemos que estos dos días de reflexión nos ayuden a cada uno con eso yo ya doy cerrado el congreso de literatura palabras que vuelan emociones que perduran muchas gracias gracias y buenas noches